Ahí viene. Cuidado en la puerta. ¿Se le presenta? Sí, sí hay carro. Sí, el Vargas Llosa, un minutito, por favor. Buenos días. Dos palabras para decirles que estoy muy contento de volver a mi tierra con ocasiones de una nueva entrega un libro para la biblioteca que lleva mi nombre y también si ustedes me permiten, quisiera enviar un mensaje de solidaridad a todos los peruanos que están sufriendo por estos anillos que nos ha traído el niño este año y muy en especial a la ciudad de Piura por la que yo tengo mucho cariño porque viví allí de niño y de adolescente y que está sufriendo verdaderamente una verdadera tragedia. Lo he visto esta mañana en que las aguas han invadido al centro de la ciudad que afectará a Catedral a donde está con el agua en la cintura porque muchísimas familias de las ciudades de Piura deben haber perdido sus casas, sus sombríos. Creo que la solidaridad de todos los peruanos en este momento debe volcarse hacia las ciudades de Piura y los ciudadanos con un mensaje de apoyo y de esperanza. Estoy seguro que también en esta ocasión van a superar esa crisis y al igual que los peruanos van a ocupar el país otra vez por una vía de... Me afecta muchísimo sobre todo porque yo quiero mucho Piura yo pasé allí dos años terminé el quinto de primaria y terminé el quinto de media en el Colegio Nacional San Miguel de Piura y los recuerdos, las imágenes de esos años que pasé allí para mí han sido profundamente emotivas han sido materia prima de muchas de las cosas que he escrito siempre he tenido un vínculo muy grande con los clubes y los ciudadanos y desde luego me siento muy cerca de ellos en este momento.